Hoy me voy a la mascarita con mi chico así que voy a optar por un look muy sencillo y muy rápido como vais a ver a continuación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y vamos a ver que hago con estos pelos, creo que una trenza será la mejor opción porque vamos a ir en moto al centro Y para terminar un outfit muy casual que sobre todo es muy cómodo ¡Suscríbete al canal! Y además espero que os haya gustado, gracias, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo ¡Chao!